Podrían estar ingresando entre lo que son maltratos, abusos sexuales contra menores de edad o todas situaciones de perjuicio de menores de edad de 25 a 30 asuntos mensuales, que es una cifra bastante alta. O sea, nosotros podríamos estar reportando aproximadamente un ingreso de uno diario. Estos números encienden las alarmas en Pérez Celedón. Las agresiones contra menores se volvieron frecuentes en sus distintas modalidades. Los abusos sexuales encabezan la lista de denuncias en la Fiscalía del Valle del General. La mayor cantidad que sigue siendo agresión está marcada entre lo que son los abusos sexuales. Y luego ya en ese orden también viene el maltrato físico. Hay algunos casos que se verían también de los asuntos de penalización, de hijos que son agredidos por los padres en el ciclo de la violencia que él está ejerciendo sobre la madre. Cuestiones de este tipo, pero sí tenemos una incidencia donde lo más importante es que tenemos un ingreso donde víctimas son menores de edad. Uno de los elementos que preocupan es que la mayoría de agresores están dentro de la propia familia de los menores. Muchos son de los padres, abuelos, tíos, primos, o sea, gente que es familia y si no amigos muy cercanos a la familia. En estos casos se presentan algunas dificultades que van ligadas con la amenaza y la intimidación por parte de los agresores. Aquí en ese orden nosotros tenemos y eso nos dificulta la investigación porque normalmente este tipo de agresiones, sobre todo las de carácter sexual, se cometen en la intimidad o en la clandestinidad cuando no hay testigos presenciales más que la víctima. Y entonces el imputado se aprovecha de esa condición de poder que tiene sobre la víctima para abusarla y si no, en ese mismo proceso la amenaza para que no lo denuncie, lo intimida y de una u otra manera manipula la situación. En la Fiscalía Generaleña destacaron la denuncia como un elemento fundamental en la lucha contra la agresión en contra de menores de edad. La mayoría de los casos que nosotros tenemos en la Fiscalía necesitamos la información de los vecinos, de los amigos, de las personas cercanas que puedan estar viendo ese tipo de situaciones. Y así es como se maneja, por eso es que el organismo de investigación judicial tiene una línea confidencial donde puede dar mucha información, pueden acercarse también a la Fiscalía. Inclusive yo he tenido la experiencia que caminando en el mismo centro de Pérez de Ledón hay gente que se me acerca, me comunica, me dice. Nosotros no requerimos ninguna formalidad para poder investigar un hecho, basta con que nos comuniquen, nos digan una noticia que puede ser informal, formal, escrita, como sea, para que nosotros nos aboquemos a alguna situación, sobre todo si es en perjuicio de población vulnerable como son niños, que son personas que están indefensas en la dinámica de la sociedad. La semana anterior se condenó a una abuela por agresión de una menor y se están investigando otros casos.